Gracias, Amado. Quiero saludar de manera especial a todo el equipo de producción y técnico de este programa. A Vaini Cordero, en la producción. A Israel Puente, en la coordinación general de este programa. A José Hidalgo, en el Control Master. A José Blanco, Rafaelito, en el sonido. A Eric Gutiérrez, en la Cámara 1. A Junior Burgos, en la Cámara 2. A nuestro hermano, Víctor Paredes, mejor conocido como Blackie, en la Cámara 3. A Edwin Gómez, allá en el área de Tramoya. A los muchachos de la página que hacen un excelente programa. Trabajo cortando, haciendo los cortes de este programa. Dirigido magistralmente por Génesis Ariel Méndez. La mente maestra de las redes sociales de esta empresa. Génesis Ariel Méndez. A Santiago Payano. A nuestro amigo Michael, que está cortando los programas excelentes. Saludar de manera especial. ¿Cómo? Sí, titánico también. Saludar a Villa, Villalona ahí. Saludar a la bella Carolina, una estrella. Al maestro amado José Rosa, la voz de la experiencia. Muchas gracias. Saludar de manera especial al caballero elegante siempre, Francis Rodríguez. Una estrella. Impecable. ¿Eh? Impecable siempre. Saludo para él. Que se rodea con la estrella. Sí, sí. Saludo para todos. Ah, sí. Miren, a propósito del caso, hay que hablar de lo que la gente quiere escuchar. Del caso Antipulpo. Interesante esto que se está tratando en los medios de comunicación. Y a propósito de la señora que acaba de llamar, la señora de la caverna. Oye, oye, oye lo que dice John Garrido. Una fiel televidente. Oye lo que dice John Garrido. Audiencia caso, operación Antipulpo, fue cualquier cosa, menos una audiencia. Sí, miren. Yo tengo en mis manos, para la señora de la caverna, porque hay que tratar de, en los medios de comunicación, medio que orientara y orientarnos, ¿verdad? Porque nosotros aprendemos y ustedes aprenden con nosotros. Nosotros de ustedes y ustedes de nosotros. En nuestra mano está la norma procesal penal de la República Dominicana, que se supone, en un país, ¿verdad?, democrático, de derecho, debería aplicarse a cabalidad. Y dice aquí que, dentro de las medidas de coerción, está, vamos a ver, dice ahí, hay muchísimas, un 7. La presentación de una garantía económica suficiente, la prohibición de salir sin autorización del país, la obligación de someterse al cuidado o vigilancia, la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o autoridad competente, la colocación de localizadores electrónicos, aquí no se usa, el arresto domiciliario. Y, por último, de manera excesiva, extraordinaria, cuando ya no se puede hacer otra cosa, la prisión preventiva. Déjame aclararte algo, los grilletes se están usando aquí, lo que pasa... Es que sale muy caro. No, que no hay quien lo aguante, esto es preferible, mejor, está el precio y no pagar 4 mil dólares mensuales, creo que son. ¿Cuándo procede a imponer medidas de coerción, verdad, a un investigado? Dice aquí el artículo 227, procede a aplicar medidas de coerción, ¿cuándo? Existen elementos de prueba suficientes para sostener razonablemente que el imputado es con probabilidad autor o cómplice de una infracción. ¿Han visto ustedes esa posibilidad en los que están vinculados? Claro que sí, aplica. Segundo, que existe peligro de fuga basado en una presunción razonable. ¿Ustedes pueden observar eso? Evidentemente que no. La infracción que se le atribuye esté reprimida con una pena privativa de libertad. Y miren aquí lo que dice la norma procesal penal con relación al peligro de fuga. Dice, para decidir acerca del peligro de fuga, el juez toma en cuenta el arraigo en el país, la imposibilidad de identificación del imputado, la gravedad del hecho que se le imputa, la importancia del daño que debe ser resalcido, el comportamiento del imputado. ¿Cómo se ha comportado el imputado? Estaba corriendo, lo agarraron en la frontera, lo agarraron tomando una yola, lo agarraron en el aeropuerto. Y por eso, no voy a abundar mucho de eso para no agotar mi tiempo, es que nosotros tenemos que comenzar desde los medios de comunicación a romper con esa cultura cavernícola, atrasada, desfasada, del derecho penal. Caramba, del tipo con el garrote. Porque la gente lo que quiere es show, la gente lo que quiere es gente presa. Tanto así que hay un hashtag, que incluso me dice una amiga comunicadora que lo comparte así, y yo debo recomendarle que no, porque la palabra lo queremos preso es una imposición, porque es que tú lo quieres, pero el hecho de que tú lo quieras no tiene que ser así. No tiene que ser así. Y por tanto, si ustedes ven que hoy ponen en libertad bajo una garantía económica, una medida de coerción que no sea privativa de libertad, como es, por ejemplo, la prisión preventiva, la prisión domiciliaria, no se sienta mal porque el proceso igual sigue. En Estados Unidos, George Floyd, el policía que mató a George Floyd, está suelto y te ven una boya en Estados Unidos. No, porque es un país que va desarrollado. O sea, nosotros no, estamos en la caverna todavía. Y eso hay que tratar de que la gente lo entienda poquito a poquito. ¿Quién me va a entender a mí perfectamente? Una maestra del cercado que duró tres meses presa por una acusación que le hicieron y que todavía hay que ver si es verdad que ella es culpable. Oye, pero mientras tanto duró tres meses presa. En el caso de Giselle, la chica que apareció muerta en, creo que en los bracitos era, fue. Para la joya, por ejemplo. Exacto, que metieron presa a una señora y esa muchacha duró casi un año presa. Y al final le dijeron, no bese para su casa que aquí no hay nada en contra suya. Óigame. ¿Ustedes entienden? Entonces, el Estado ahí se hace responsable. Ese tiempo no se lo rezarse nadie a esa gente. Eso show, eso show, lo vamos a ver constantemente. Pues señores, aquí ya se olvidaron de Siquio preso. Siquio preso, caso Plan Renove. ¿Y dónde está Siquio? Suelto. Y ha suelto. Oye, es alcalde. Pero se determinó que él no tenía ningún... Sí, precisamente. ¿Y dónde se determina eso, Francis? Es una medida de corrupción. No, se determina en un juicio de fondo. Sí hay, ¿verdad? Pero, aquí la gente se olvida de cómo se llama el que es senador ahora de la cuestión esa de los choferes de Conatra. ¿Cómo se llama? No, no, no. Antonio Marte. Antonio Marte. Preso también, por ejemplo, caso Plan Renove. ¿Y hoy qué es? Senador. Pero estaba preso. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con eso, independientemente de lo que ustedes escuchen. Ahí, porque todos saben escuchar. Ahora, en el juicio, ya sí. Ustedes van a ver lo que es verdad y lo que es mentira. Lo que se puede demostrar. Porque una cosa es lo que diga la defensa, que va a decir todo a favor del imputado. Y otra cosa es lo que diga el ministerio público, que va a decir todo en contra del imputado. Las pruebas son lo que van a hablar los jueces, al fin y al cabo, son los soberanos. De todas maneras, hoy yo entiendo que por la magnitud de lo que se ha presentado en principio, entiendo que Alexis Medina debe quedar bajo prisión preventiva. No por un año, por tres meses, porque se supone que si el ministerio público ya solicitó orden de arresto y está ya en esos niveles, se supone que ya la investigación tiene que estar bastante avanzada. Y lo razonable es que la prisión preventiva sea por tres meses en principio. Igual que su principal acusado de testaferro. ¿Solicitaron declaración de complejidad? Sí, de complejidad. Eso aumenta el plazo de todos. Correcto. Yo entiendo que lo prudente sería que en principio el juez le imponga prisión preventiva por un plazo de tres meses. A ellos dos, a los demás, pueden enviarlo para su casa con impedimento de salida, garantía económica y visita periódica. Es lo que entiendo desde el punto de vista jurídico es lo correcto, porque hay gente ahí que ya está muy avanzada. Por último, por último, están cancelando, y quisiera que me coloquen ahí la imagen que mandé, o cancelaron cientos de empleados del Miner. Cientos en todo el país y eso realmente... Ah, pues se cumplió lo que dijo. Sí, se cumplió lo que dijo la persona. Era verdad. Mírenlo ahí, cientos de cancelados en el Miner esta semana. Es algo que da pena. Mucha pena, pero esa gente que está cancelando... Y no está ese señor cancelado. Tienen que entender, ya entremos para acá, a los que están cancelando tienen que entender que eso es así. Cada vez que hay un cambio de gobierno, si usted llegó ahí porque un partido político lo colocó porque usted tenía una cuña, lamentablemente cuando ese partido pierde es posible, hay una alta posibilidad de que usted se lo chapén también de ahí. Da pena, porque hay gente que solamente tenía eso, tenían por ejemplo 20 años trabajando, 15, 8, 10. Se lo chapean. Y se lo chapearon a todos. Cientos de cancelados, de desvinculados del gobierno y realmente es la pena, pero tienen que entender que así como usted llegó, así hay otros que también quieren llegar. Tú sabes cómo se llama eso. Con eso se veía venir. Tú sabes cómo se llama eso. Chapeo aplicativo. Un chapeo bajito. Exacto. En todo el país, en el Miner, se cumplió lo que decía la persona aquella en el audio. Ya vamos a celebrar porque hay 3 mil y pico de cancelaciones. Sí, así fue. Y las personas tienen que entender que eso se da cada vez que hay un cambio de gobierno que donde gana un partido diferente al que estaba. Eso es normal. Trata de buscarse su trabajito. Lamentablemente, no podemos decirle al gobierno que ese es con todo el que está ahí. Todo el que llegó por cuña política, yo soy abanderado de que se lo chapeen por la misma cuña política. Hay una llamada. Adelante, Carolina. Vamos a ver. Vamos a tomar la llamada. Ok, está bien. Perfecto. Adelante. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Que el presidente Medina les recordaba a las bases y al partido cuando estaba un tanto molesto porque no estaban colaborando con la campaña. Él le decía, ustedes van a saber lo que está fuera del gobierno porque si su valor... Ustedes se van a dar cuenta si su valor en el mercado es el que realmente ustedes tienen estando dentro del gobierno. Es decir que ustedes ganan un sueldo aquí pero cuando salgan a la calle se va a poner difícil.